Esta mañana escuché en el jardín de tu casa de una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo que me hubiera casado contigo de haberme lo pedido luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho las cosas que nunca te digo porque siempre me pasa lo mismo luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho las cosas que nunca te digo que siempre me pasa lo mismo las cosas que te hubiera dicho las cosas que nunca te digo porque siempre me pasa lo mismo que te hubiera dicho Gracias.